Buenas tardes gente linda del boceo, excelente viernes para todos. Bueno, último día de guanteo, mañana no se trabaja, mañana es sábado, así que el gimnasio de los guerreros, el trainer Fautino Silguero, les deseo una feliz noche buena y una feliz navidad. Nos despedimos guanteando con los profesionales y con los boceadores mateos. Lo tenemos a Emiliano David, el búfalo Silguero, y lo tenemos a Nazareno Jesús Silguero. Vox, primero. Menos de dos señores. Hola. Vendate ya y movete un poquito así ya. Lo tenemos al joven Bauti también que vino y voy a guantear todo. Por de arriba pego y me protejo es una regla. Pego más al cuerpo que en la cara, lastimando, ¿no? No nos lastimemos entre nosotros. Apuntamos arriba y pegamos al cuerpo. Tenemos la boca y el estómago, tenemos la costilla, tenemos el hígado enfrente. ¿Eh? Peguen al cuerpo. Eso. Muy bien. Menos de uno señores. Pego y me protejo. Pego y me protejo. Mantén tu distancia, Nazareno. Muy bien. Eso. Muy bien. Pegá, salí. Treinta segundos, señores. ¡Vamos! ¡Vamos! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listo, señores. Muy bien.